Hace 14 años una tragedia ocurrió en la familia López Rocha. El pequeño Miguel Ángel cayó por accidente al río Santiago, tragó agua y murió. El dictamen médico arrojó que la gran cantidad de metales pesados en su cuerpo le habían provocado la muerte y desde entonces sus padres han mantenido una lucha para el resarcimiento general de este daño. En la actualidad Miguel Ángel cumpliría 23 años y hasta el momento su familia no ha recibido lo que les corresponde. Pero la verdad sí es bien duro, es bien duro y por eso estoy aquí porque quiero que la gente se acerque, que no tenga miedo, que alce la voz, que hable, que no se queden impune todas las cosas que están pasando por lo del río Santiago, porque pues está muriendo la gente lentamente en el salto, hay mucha gente que tiene salpullido la piel, mucha gente de cáncer, dolores de cabeza, les sangra la nariz, muchísimas, las personas de la tercera edad también y la verdad sí me da tristeza, me da tristeza porque sí es feo poder estar viviendo ahí sin poder hacer nada, se siente impotente de no poder hacer nada, porque aunque esté la prueba de que mi hijo murió por eso, para el gobierno no, no es válido, no es importante. Jurídicamente se han emitido resoluciones favorables a la familia, luego de haberse interpuesto cuatro amparos que no se han cumplido. El abogado de la familia explica la batalla legal que han sostenido con los gobiernos municipal, estatal y federal. Debe de haber una reparación integral, la reparación integral es la afectación de terapias psicológicas, de estudios, de la afectación de la expectativa de vida del menor, del tiempo que él no trabajó, o sea, es una reparación que puede ser, no me gustaría dar un número, pero si lo vemos en otras, en otras, este, países, en otros, en otras referencias históricas, pues tendría que ser una reparación, no sé, pues grande, no, grande, porque el daño es inmenso. Por ahora los demandantes buscan que se realice un estudio epidemiológico por la Secretaría de Salud Federal, a fin de que se envíen al Senado y posteriormente a la Presidencia de la República para que se reconozca el grave problema de salud en los habitantes cercanos a la cuenca del río Santiago y se dé la declaratoria de emergencia para que se ataque en definitiva este grave problema. La corrupción, los cochupos que existen entre los industriales y municipios, está a la vista. Ese estudio epidemiológico, los tres niveles de gobierno le tienen miedo. El año pasado ya tuvimos un acercamiento con la Secretaría de Salud Federal y acordamos en realizar un mapeo acompañados de ellos con brigadas conformados por médicos de ellos para que evaluaran a los enfermos, los visitáramos de uno por uno, hicieran sus propios estudios y sus propias carpetas para estarles dando seguimiento, porque un estudio epidemiológico no se hace en un mes, se hace en tres, cinco años. Actualmente se tiene un registro de más de mil enfermos renales en la zona y otras tantas padecen cáncer provocado por los metales pesados que son vertidos al río por las industrias. Con imágenes de Antonio Campos para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.